saludos amigos bienvenido a otro episodio más de tu super canal fans de rafael amaya hoy con un super contenido donde estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del señor de los cielos 9 amigos bienvenido a otro vídeo más de su super canal fase rafael amaya en el día de hoy le estaremos hablando lo que sucederá luego de ver este trailer super interesante que pasó en estos días y es que el señor de los cielos está totalmente interesantísimo de lo que viene ahora en esta novena temporada pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que actives la campana de notificaciones nos dejes tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido y es que ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy estaremos viendo y analizando lo que podría pasar en una eventual novena temporada del señor de los cielos que estará estrenándose este 13 de febrero ya venidero el mes de febrero que está aquí y esto estará súper interesantísimo pero estaremos dando unas cuantas informaciones en las cuales estamos locos por revelárselas a todos ustedes y es que la novena temporada del señor de los cielos vendrá bien pero bien brutal ya que los autores principales del señor de los cielos estarán dando lo mejor de ellos en esta novena temporada y es que tanto aurelio como rutila como ismael como el mismo cabo estarán dispuesto a hacer lo que sea para vengarse uno del otro y es que nada más no será aurelio el que despertará esa bestia también al mismo tiempo el cabo también tendrá una bestia que estará despertando en contra de aurelio ya que éste viene desde hace mucho tiempo por venir a acabar con éste y todavía no ha podido porque aurelio le mató a su hermano y éste quiere vengarlo a como dé lugar y es que también le tenemos unas cuantas informaciones de lo que vendrá en esta novena temporada del señor de los cielos y es que esto estará interesantísimo ya que aurelio viene más brutal y más bestial que nunca el público puede esperar que esta novena temporada de aurelio antes los directores es un aurelio totalmente diferente porque los directores se han puesto para eso y louis el coach está colasmando un guión súper especial para aurelio ya que éste tendrá la misma característica de las series anteriores y es que como cabe recordar que la temporada 8 en la serie de aurelio carecillas sufrió un atentado como todos sabemos en la iglesia y éste salió muy mal herido de esa explosión pero eso estará por verse en esta novena temporada porque ahora aurelio tendrá todo el chance de salir y venir a dar lo mejor de él en esta pero al mismo tiempo van a regresar de nuevo para atrás también vuelve rutila vuelve ismael vuelve diana vuelve la mecha la mecha que tendrá una actuación espectacular en esta novena temporada porque ésta sacará una parte que poco sabemos y ustedes la verán ahora ésta sacará una parte muy interesante de ella también volverá también la felina y también será el regreso como todos sabemos del villano el cabo que ese es el villano número uno de esta serie desplazando a todos los que han pasado como todos ustedes saben también vamos a regresar a la escena a la escena a la esencia de los personajes no solamente regresará la bestia para aurelio sino también para rutila y vienen cosas bien padres adelantó carmen aún eso fue un comentario que dijo carmen en la cual ésta estará diciendo que que vienen cosas interesantes y van a tener muchas sorpresas de los actores también dice que mecha también va a tener una transformación muy buena también se le va a despertar algo ahí un animal ella misma se va a sorprender hoy es lo que dicen que ella misma se va a sorprender con lo que pasará en la novena temporada y bueno dice aquí también que ella se va a sorprender con lo que va a hacer por su familia y que pues ésta está enamorada de aurelio y ya entró en esto entonces ella decide que para poder proteger a su familia tiene que saber de esto y tiene que cambiar señaló zavala o sea que ella para poder encajar con los casillas tendrá que hacer sacrificios que ésta nunca en su vida ha hecho esto quiere decir de que la mecha tomará un giro muy diferente en esta novena temporada como todo lo hemos estado esperando y por eso nos gusta darle siempre sin formaciones súper veraces a ustedes porque yo sé que ustedes al igual que yo y que todo el público que lo está viendo ahora está interesado en saber lo que pasará en la novena temporada del señor de los cielos y es que también esta es una villana muy real está estamos hablando de que viene también la nueva en la nueva temporada del señor de los cielos también se destaca la incorporación de la reconocida actriz y tanti cantoral como todos sabemos el elenco con un personaje de villana y además se incluye a la trama también en la participación especial del actor mexicano arturo teniche quien estará también participando en la novena temporada del señor de los cielos y es que esto estará para chuparse los dedos totalmente ya que el señor de los cielos estará súper interesante dice por aquí en una nota que esta es una villana muy real con un tono muy real dice yo tenía muchas ganas de interpretarla y sobre todo tenía muchas ganas de enfrentarme como actriz a un aurelio casillas al más malo de todos admitió entre tanto cantoral o sea que y tanti cantoral está total totalmente complacida con este nuevo reto que tiene en la novena temporada del señor de los cielos una novena temporada que traerá muchas sorpresas y esos actores especiales le darán una picardía bien importante a esta novena temporada del señor de los cielos también el cabo será otro de los grandes enemigos con el que aurelio tendrá que enfrentarse en el señor de los cielos el público va a ver un cabo recargado un cabo con mucha fuerza con mucho poder de juego un cabo que le va a hacer la vida imposible a aurelio casillas o sea todo esto será súper interesante en esta novena temporada y ustedes no pueden perderse nada nada absolutamente nada de esto o sea que todo estará súper interesante en esta novena temporada pero antes también quiero decir que nos dejen sus comentarios de que ustedes opinan que podría pasar en la novena temporada y que ustedes opinan de este tráiler que acaba de pasar ya hace unos días y que nosotros estamos haciendo unos cuantos adelantos de lo que podría pasar en esta novena temporada y de lo que va a pasar mejor dicho dice vale la pena recordar que el cabo fue uno de los personajes que más destacó en la serie del carter de los sapos de colombia bajo la piel de robinson díaz el despreciable asesino logró ascender en el peligroso mundo de la mafia a punto de asesinato traiciones y terrorismo o sea que el cabo es un enemigo totalmente letal y estará dándolo dándolo todo para poder acabar con aurelio casillas y con el clan de los casillas sin más nada me despido hasta aquí hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones déjanos sus like y sus comentarios si les gustó este súper vídeo hasta la próxima amigos nos vemos en el próximo vídeo